hoy Jajajajaja El video Hola Hola, hola Actúen como que se quieren Oh ya Deja que el paso y el abrazo Como vieja Y la pastilla para demostrarte el afecto de pincel Jajajaj Cucaracha Martina, ¿qué me cuentas, cucarachita Martina? ¿Quién es más linda que tú? Mía, mi nieta, mi nieta de ringa. Tenemos una nieta de ringa, o sea, que se llama Mía, ¿Y cómo le parezco de rojo? Es rojo.